Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Una quince de la tarde, por supuesto la noticia del día en Colombia es la muerte de un hombre de 45 años a manos de la policía después de hacerle varias descargas con un taser en medio de un procedimiento cuando intentaban imponerle un comparendo, esto en la noche del martes aquí está la noticia completa con nuestra agencia aliada en la capital de Colombia Mucha atención que este hombre, reducido con una pistola Taser por dos agentes de la policía de Bogotá, murió ¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor? En el video, grabado por el mejor amigo del sujeto reducido en el piso suplican a la policía que no le apliquen más descargas Por favor, van atrás, van atrás, por favor Los policías abordaron a este ciudadano presuntamente por estar embriagado en medio de la pandemia Luego fue trasladado a una estación donde su estado de salud se complicó Él no está haciendo nada, ¿qué le pasa? La policía metropolitana ha tomado las siguientes determinaciones Primero, suspender de la actividad operativa o del servicio de vigilancia y pasar a actividades administrativas a los policiales que se encuentran inmersos en estos hechos que han sido denunciados Segundo, toda la colaboración a la Fiscalía General de la Nación que a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, asume la investigación correspondiente Pero, lamentablemente, llegó muerto al hospital Sí, ¿por qué le hacen más? ¿por qué le hacen más? La alcaldesa de Bogotá condenó el hecho Eso es inaceptable El abuso policial es inaceptable Desde la alcaldía lo hemos denunciado Le hemos pedido al interior de la policía que es una entidad nacional que se tomen medidas en serio ¡Déjenlo ya tranquilo! Ahora su amigo y la familia del hombre, identificado como Javier Ordóñez un joven abogado y padre de dos hijos claman justicia Yo estoy grabando todo, sí, yo lo tengo Con esta noticia en desarrollo en Bogotá Soy Daniel Muñoz Arias Desde el campus universitario del Valle del Lili La Universidad Autónoma de Occidente presenta El noticiero 90 Minutos Trabajo del Valle 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 de Valle del Valle del V